¡Pero! ¿Dónde me he metido? ¡Me he vuelto a perder! ¡Uff! ¿Y ahora qué hago? ¡Mira dónde está el río! ¡El cocodrilo puede estar cerca! ¡Guau! Bueno, Mariela, qué pedazo de día hace hoy, ¿eh? Hace un día espectacular, ¿eh, Mariela? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Papá! ¡Mira, papá! ¡Esa es la casa que me atrapó a mí! ¡Que me atrapó a mí el cocodrilo! ¡Sí, es verdad, Mariela! ¡Ay, qué miedo, chica! ¡Oh, my God! ¡Vamos a ir a verla! ¡No, no, no, Mariela! ¡A mí me da mucho miedo, chica! ¡Venga, papá! ¡No seas un coqueta! ¡Que no pasa nada! ¡Que no, que no, Mariela! ¡De verdad! ¡Que yo no quiero ir! ¡Que no, que no! ¡De verdad, que no, que no, Mariela! ¡Que no! ¡Sí, papá! ¿Qué? ¡Venga, dame la mano! ¡Y vamos a ver lo divertido que es! ¡Bueno, venga, vamos! ¡Vale! ¡Pero venga, por ti nada más lo hago, ¿eh? ¡Vamos a verlo, eh! ¡No me atrevo, eh, Mariela! ¡Ensiste al cocodrilo, ¿o qué hacemos? ¡Pues, papá, corre! ¡Papá, pero si esa puerta es hierro y no se puede abrir, ¿cómo se va a escapar el cocodrilo? Yo no sé, Mariela, pero aunque estén todas las puertas echadas, a mí me da un poquito de reparo, ¿eh? De miedo, ¿eh? ¡Papá, venga! ¡Que al final vas así tú, el niño de tres años! ¡Uy, qué valiente eres, Mariela! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Mariela, Mariela! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bueno! ¡Uf! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, que yo te cojo! ¡Espérate, chica! ¡Venga, salta! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya te he cogido! Bueno, pues ya estamos aquí, ¿eh, Mariela? ¡Uf! ¡Mirad, mirad! ¡Uf! Voy a ver si hay algo, papá ¡Ten cuidado, Mariela, por favor! ¡Ten cuidado! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Uf! ¡Está totalmente cerrado, eh! ¡Uf! 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 ¡Mira, Mariela! ¡La llave que está aquí puesta, eh! ¡Uf! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Ese ruido que ha sido, papá! ¡Oh, my God! Yo no lo sé, Mariela, pero te lo he dicho, que tiene que haber arma por ahí, Mariela ¡Ey, ey! ¡Este, ya está por aquí! ¡Corre, corre! ¡Papá! ¿Qué? ¡Hay una bicicleta! ¡Guau, Mariela! ¡Y no hay nadie! ¡Papá! ¡Eso debe ser de alguien que se lo ha dejado ahí! Mariela, yo no lo sé, eh! ¡Pero! ¿Y si está adentro que le ha atrapado el cocodrilo, Mariela? ¡Porque mira dónde está el río! ¡Pues, sabes qué, no, papá! ¡Que yo voy a cogerla para escaparme del cocodrilo! ¡Oye, Mariela, Mariela, espérate, espérate! ¡No te arrimes, chica! ¡Que el río está muy cerca! ¡Que fiar dónde está el río, eh! ¡Aló! ¡Espérate, espérate! Bueno, 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 bueno ¡A ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡No la toques, no la toques! ¡A ver cómo es, Mariela! ¡A ver qué es lo que tiene la bicicleta! ¡Guau! ¡Mirad! Bueno, Mariela, déjala, no la toques, Mariela, Mariela ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡Espérate un momento! ¡Papá! Mariela Mariela, escúchame, pero... ¡Que no pasa nada, papá, que no hay nadie! Mariela, que eso está muy oscuro Pero mira, Mariela, cómo está todo esto ¡Guau! ¡Mira, Mariela! Ahí puede estar ¿Y si está atrapado? ¡Ish! Mariela, pero... ¿Y si está atrapado ahí? ¿Y la persona, Mariela? Que estaba allí con la bicicleta ¿Te imaginas? ¿Mariela? ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Mariela? 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 ¿Dónde está Mariela? ¿Qué ha desaparecido? Estaba aquí al lado mío ahora mismo Pero, ¿dónde se ha metido esta niña? Mariela, Mariela ¿Dónde se ha metido esta niña? Mariela, Mariela Yo no sé por dónde ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No cabe por aquí para la bicicleta? Tengo que subir hacia arriba ¿Por dónde se ha podido ir? Estaba aquí al lado mío Justamente al lado mío Está todo cerrado Que aquí no puede pasar Porque está todo cerrado ¿Dónde se habrá ido Mariela? Tiene que estar muy cerca Casi no ha dado tiempo a irse Aquí hay que tener cuidado Porque hay huecos por todo el lado Mira el hueco de aquí Pero bueno, yo espero que aquí Con estos dos ladrillos Con estos dos mordillos que hay ahí Que no haya pasado por ahí Tengo que seguir buscándola por otro lado Voy a subir arriba Vale, a ver si desde arriba Lo difícil, la puedo ver Desde arriba A ver si puedo ver No, no, no Pero, ¿dónde me he metido? Con la ilusión de la bicicleta Me he vuelto a perder Uff ¿Y ahora qué hago? Mira dónde está el río El cocodrilo puede estar cerca Tengo que irme de aquí ¡Gracias! 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 Ya sé aquí arriba A ver, a ver si desde aquí arriba Desde la parte alta de la casa La puedo ver Fijar Esto es la parte Del último vídeo Donde Marila Desaparecía en esta casa ¿Eh? Mira aquí arriba Mira que cerca está el río Es imposible Y no la encuentro Para localizar Voy a tener que bajar Para abajo Para ver si la puedo ver Porque fijaros Todo el agua que hay por allí Hay bastante agua Y creo que los patos ya están ahí Están los patos ahí Es un gran indicativo Voy a bajar A ver si están los patos por allí ¡Movie! No creo que esté atrapado otra vez dentro ¿No? ¿Marila? No Aquí no se escucha Mira, mira, mira Ahí está el agua Y el cocodrilo puede estar cerca Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Ahí está Ahí, eh Qué hueso, eh Este es el pato del cocodrilo Seguido jugando Claro, porque este es el que tiene La cola, ¿vale? Verde Aquí está el otro La última vez de la serie Se han ido todos Y me están indicando Que el cocodrilo está ahí en el agua Seguro Es la indicación El cocodrilo tiene que estar aquí en el agua Tengo que salir de aquí Y buscar a Marila ¿Dónde se habrá metido? Con la bicicleta Aquí está la fecha del cocodrilo Indica para allá Allí está la salida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Y eso que hay ahí? ¿Qué? ¿Me voy a caer? ¿Esto qué es? ¡Guau! ¡Lo que he encontrado! ¡Y el agua está muy cerca! Creo que el cocodrilo Entra por ahí abajo No, no! No, no, no No, no, no No, no, no Pero, pero esta es la bicicleta de Mariela, espero que no estés aquí adentro, eh, ¿dónde está aquí esta niña? Mariela Mirad todo lo que hay aquí, uff, pero, uff, aquí huele, uff, aquí huele mucha peste Uff, aquí huele que apesta, bah, que peste huele, uff, tengo que preparar las luces porque aquí no veo nada Uff, tengo que buscar aquí, tengo que buscar por aquí el foco, a ver, ah, aquí está el foco, ya lo tengo aquí preparado, a ver Eh, funciona, funciona, uff, a ver si puedo ver algo porque es que no se ve nada aquí, eh, y sobre todo hay una peste muy grande, eh, uff Eh, mirad hasta el araña que hay aquí, eh Uff, guau Uf Ah, ese ruido casi, que se escucha, que es lo que es, pues, ese ruido, que es, que es lo que es, que es lo que es Tienes miedo aquí, aquí Cuidado chicas, vamos, vamos ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, Mariela, bueno, ¿tú crees que estás segura que es por aquí, Mariela? Sí, sí, que yo lo vi por aquí Mariela, es que este túnel a mí no me suena, ¿eh? Que sí, papá, que yo lo vi pasar por aquí Vamos, anda Bueno, pues venga, vamos a ir, vamos Mira, a ver, papá, este es el camino que yo vi Está súper bien para pasar Que este es el camino, Mariela Y esto está súper bien Ay, Dios mío, ¿dónde me han metido, Mariela? A ver dónde vamos a llegar Eh, para, 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 Mariela, Mariela, Mariela Oye, dame la mano, chica, que yo no me fío de este, que no me fío de este camino ni un pelo, ¿eh? ¿Tú estás segura que es por aquí, Mariela? Sí, que sí Bueno, chavales, Mariela me está metiendo por este camino que yo no me fío ni un pelo porque tú tenés más mala pinta Pero bueno, ella está segura que lo vio por aquí, ¿no? Sí, sí Uf Bueno, es que aquí te pincha todo, Mariela Este camino está muy bien Pero lo que pasa es que creo que se ha convertido un poco mal ¿Cómo que se ha convertido un poco mal? ¿Qué quieres decir con eso, Mariela? No empieces a darme miedo, ¿eh? Nada, nada, nada Uf Bueno, venga, te voy a hacer caso Vamos a seguir Bueno, Mariela, mira cómo me estoy poniendo, ¿eh? Me estoy arañando entero por todos lados, ¿eh, chica? Ah, vaya tela, ¿eh? Vaya por los caminos que tú me metes, Mariela Y como no estoy aquí, verás Pero, chica, ¿qué es lo que es, Mariela? ¿Esto qué es lo que es? ¿Por ahí hay que pasar? Sí, sí ¿Por ahí hay que pasar? Sí Uf Bueno, venga, dame la mano Vamos Agárrate Mirad que es un cazamuera Uf, Mariela, ¿dónde me has traído? Esto me está dando a mí un poquito ya de miedo, ¿eh, Mariela? Bueno, Mariela Aquí la verdad que Tenemos que tener Mucho cuidado por donde vamos, ¿eh? Por todos lados de esto, ¿eh? Sí Porque es que la verdad Que por cualquier lado ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué susto nos ha dado, oye! ¿Y dónde te habías metido? ¿No te había quedado en el coche? La habéis dejado sola allí en el coche ¡Guau! Bueno, oye, venía ¡Qué susto! Oye, la mami Quien se ha escondido aquí ¡Ay, qué susto! Bueno, continuamos Venga, vamos a ver A ver qué es lo que vemos Chicas Acompañadme A agarrar ustedes dos, ¿eh? Que huyo por delante Bueno, mirad, mirad Por lo que hay por aquí, ¿eh? ¡Uf! ¡Wow! Mariela Vaya tela Vaya Bueno Oye, Jessica Jessica Me había dicho Que se había quedado en el coche Y nos había engañado, ¿sabéis? Y ahora se aparece por aquí, chavales ¡El alba es muerto! ¡Ay, María, María! Es el animal de él, ¿eh? Hay un gato, ¿eh, María? ¡Es un animal! Se ha ido corriendo Se ha ido corriendo, ¿eh? A ver, no A ver Bueno Fijaros Que nosotros estamos llevando Por donde dice Mariela Pero es que esto La verdad Que da un poquito de miedo Por todos lados, ¿eh? ¡Uf! Jessica, ¿cómo que se escuchan ruidos? No vayas a empezar tú también, ¿eh? Sí, escucha ¡Oh! ¿Ese ruido qué es lo que es? ¡Oye, oye, oye! ¿Ese ruido qué es lo que es? ¡Tienen cuidado aquí, aquí! ¡Cuidado, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí, Jessy? ¿Qué está ahí? Oye, que está ahí ¿Habéis visto? ¡Ahí, shhh! ¡Oye, oye, oye! Mariela, cuidado, Jessica ¿Está la puerta abierta? ¿Está la puerta abierta? ¿Habrá alguien? ¿Cómo que está la puerta abierta? Sí, está abierta Papi, tú delante ¡Oye, oye, oye! ¡Sí! ¡Oye, oye! ¡Espera, espera, 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 chicas! ¡Está la puerta abierta! Oye, pero es que no me fío Es que como salga de ahí Pero, escuchadme Es verdad que la cueva está ahí, ¿eh? Se ve desde ahí, ¿eh? ¿La veis? Sí, un poco más para... Oye, oye, espera, 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 para, 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 para Para que es que eso está abierto, ¿eh? Hay que tener cuidado porque ha salido, ¿eh? Normalmente esta puerta amarilla estaba cerrada, ¿eh? Oye ¡Shh! Escucha, escucha, escucha ¿Se escucha ruido? ¿Ah? Como si fuera agua, ¿no? Sí, 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 sí ¡Shh! No tenéis silencio Se escucha como si fuera agua, ¿eh? Pero, ¿qué sabe con agua, papá? Bueno, la verdad que No esperábamos por aquí Que estuviera aquí la cueva La tenemos aquí, ¿eh? A unos metros Estamos aquí, justamente Al lado de la cueva, ¿eh? Y el problema es que está abierta ¡Ay! Y es que capaz de entrar, ¿eh? Mariela Sí, sí Mariela estaba diciendo que estaba por aquí Pero es que Es que se está escuchando mucha agua, ¿eh? Bueno, me voy a cerca poco a poco Pero, chicas, cuidado, ¿eh? ¡Ay, hay un agujero ahí! ¡Ay, hay un agujero, ¿verdad? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Mira, mira, mira, mira! Tengo la solución Te toca entrar, venga Oye, oye, mami, mami Pero, escúchame ¿Pero cómo que entre con esto? Oye, pero espérate ¿Cómo quieres que entre con este palo? Y ya está ¿Y si está ahí? ¿Qué es lo que hago? Tengo una solución, papá ¿Qué? Quita la telaraña Y entra Mira qué solución Perfecta ¿What? ¿Que quite la telaraña y entre? ¿Qué quieres decir con eso, Mariela? ¡Ay! Bueno, venga, voy Voy a ser valiente Pero ustedes quedaros aquí, ¿eh? No pasa, ¿eh? Sí, sí Ánimo Cuidado A ver si va a ser un tiburón ¿Cómo que un tiburón? No me digas más nada, Mariela Que yo no me traigo aquí ¡No, no, ven, ven! ¡Que no, que es mentira! ¡Que se les agua ya está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miña! ¡Oscua! Que si no puedo entrar yo No me concentro, oye Que esto es más serio De lo que ustedes pensáis, ¿eh, Mariela? No reíros más, ¿eh? Es que la puerta está ahí abierta Es súper peligroso, ¿eh? Que puede salir, ¿eh? ¿Tú por qué quieres Que está la puerta abierta? ¿Quién viva ahí? ¿O el animal que está ahí Habrá salido a comer o algo? Pues claro, papá Habrá ido a darse una huertestita O viajes Además, con el palo que te he dado ¿Te puedes defender? Además, yo tengo otro Por si acaso Si te se rompe hueco Venga, papá Que no tengas tanto miedo Bueno, pues no asustarme más, ¿eh? No No Que no puedo, que no puedo Que ahí se escucha de todo ¿Tú no lo has escuchado? ¿No lo escucháis? Sí Y se escuchan como gritos ¿La había escuchado? No Eso no, eso no, ¿eh? Bueno, si ustedes dos Están valientes Venga, ahí vosotras Toma, ahí está el palo Venga, para vosotras Venga Ahí Venga, valientes Las dos Mira para atrás Venga, ahí, vamos Si es que es verdad que se escucha agua ¿Eh, mamá? Ten cuidado Ven ¿Hay alguien? Viene alguien Uh Me ha caído algo ¿Hola? ¿Hola? En palilla dentro, mamá Chica, chica, chica Que ahí viene alguien Cuidado Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, mamá Corre, corre Cuidado con la cabeza Cuidado, cuidado Vamos, vamos, chica Vamos, chica Vení, vení Vamos, Mariela Vení, mira Aquí Mira, chica Vamos, vamos ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Dice Dice Que está ahí Venga, vamos ¿Cómo va? Bueno, pues nada Estamos aquí de nuevo Nos dirigimos de nuevo A la cueva, ¿vale? Donde la dejamos el último día Porque Hemos tenido que volver Para hablar con ese hombre Porque salimos corriendo Nos asustamos muchísimo Pero creemos que ese hombre Tiene que ser bueno, ¿no, Mariela? ¿O qué? ¿Tú qué piensas? Me ha llevado los palos Por si acaso, ¿no? Sí Pero bueno, vamos a intentar De hablar con él, ¿no? Oye, Jessica, ¿o qué? Venga, vamos A ver qué nos cuentan Y ahora tenemos aquí de nuevo, ¿vale? La entrada Y nos dirigimos hacia allí ¿Vale? ¿Estáis preparados, chicas? ¿Sí? ¿Os tenéis miedo? Un poquito Bueno, ¿y mamá? Un poquito Pero tú vas el primero Así que venga Dale palante Ah, por eso te veo a ti Riendote un poco, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver Vamos a entrar Mirad cómo está esto, ¿eh? Allí en la parte de atrás ¿Vale? Por allí al fondo Es por donde Está la cueva, ¿eh? Pero bueno Vamos a dirigirnos muy despacio A partir de ahora ya despacio ¿Vale, chicas? ¿Vale? Despacio, ¿vale? Vamos para allá ¿En silencio acá? Sí, sí En silencio sobre todo Venga, vení, vení Vamos, vamos Hay muchas moscas Sí, sí Hay muchas moscas No la podéis ver por aquí Pero hay muchísimas moscas ¿Qué está poniendo? Se juro Bueno, vamos a ir más despacio, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo caen las hojas, chicos Oh, oh Acabamos de pasar Están cayendo hojas Bien No sé si lo podéis sentir Pero están cayendo hojas, ¿eh? Mira, mira, mía amarela A ver Allí está la entrada, ¿eh? Allí está Creo que estoy viendo Creo que estoy viendo algo Estoy viendo En el fondo, Mariel Creo que está viendo algo, ¿eh? Allí No, no tengas miedo Vamos, vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del suelo? No sé, no sé qué es eso, Mariela Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo en el suelo, ¿eh? Shh, ve despacio, ¿eh? Hay que ir despacio, ¿eh? ¿Esto qué es? Mariela, esto no estaba aquí el último día, ¿eh? ¿Esto qué contiene? No es una bolsa, ¿no? Sí, sí Es una bolsa, pero la han quemado No pasa nada, Mariela No pasa nada Bueno, ya estamos en la segunda Y allí Allí directamente ahora Ya vamos a pasar Hacia la cueva, ¿eh? Shh Ahora, por favor, chicas Máximo silencio Que estás cerca, ¿eh? ¿Qué? Mira la bolsa ¿Qué? Mira la bolsa, chiquiá, ve ¿Qué? Mira la bolsa de comida Mira la bolsa de comida ¿Qué? Mira la bolsa de comida Y comida adentro A ver, vamos, vamos. Ha caído algo. Sí, están cayendo hojas, Mariela. No, pero se va a mover un tronco. ¿Qué? Quedó un tronco que me cayó. No, 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 no pasa nada. Ahí hay algo. Ahí hay algo blanco, papá. ¿Qué? Ahí hay algo blanco, ¿eh? Eso no estaba el último día, ¿eh? Shh. Ahí está, ahí está, ahí está. Está bien. ¿Está abierto de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué sí? ¿Qué has dicho, mi hija? ¿Eso qué es? Parece una cabeza, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? Un huevo. Aguanta, aguanta, amiga. Aguanta, aguanta. Es una pelota, es una pelota. No, no, que es la pelota del hombre, que es la pelota, Mariela, del hombre de la cueva. Que la está buscando el último día, no está a cueva. No, 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 vamos a llevándola, vamos a llevándola. Sí, 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 sí. Vení, 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 vení. Vení, vení. Escóndela ahí, escóndela ahí, escóndela ahí, váyala. Va a venir la tapa. ¿Dónde, dónde? Ahí. No, 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 ahora después la cogemos. Que seguramente como la vea, va a venir a por ella. Vámonos, vení. Vamos, vení. Bueno, escondido allí porque... A ver si nos la va a pedir otra vez, ¿eh? Y es lo que tenemos como el trofeo para ofrecérselo, ¿eh? ¡Shh! ¿Qué está ahí ya? A ver, Jessica, Jessica, escúchame atenta, ¿vale? Ahora pues voy a guardar máximo silencio, ¿vale? Que me están acercando ya, ¿eh? ¡Shh! ¡Shh! ¡Qué está ahí, qué está ahí, qué está ahí! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Oye, oye! ¡Que viene alguien! ¡Oye, que se está acercando alguien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Está viendo algo, ¿eh? ¡Chicas! ¡Shh! ¡Várate, várate, Billy! ¡Shh! ¡No te acerque, no te acerque! ¡Várate, várate, várate! ¡Shh! ¡Sí, alguien! ¡Sí, alguien! ¡No, no, 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 no! ¡Cata aquí, cata aquí! ¡Cata aquí, cata aquí! ¡Vanilla! ¡A ver, qué haces! ¡Cata aquí, cata aquí! ¡Aquí, oculta! ¡Que no nos ve aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Shh! ¡Vanilla! ¡La pelota! ¡La pelota! Vanilla, ¿qué está ahí? ¿Qué está buscando? ¡La pelota, dijo! ¡Shh! ¡Oye, oye, oye! ¡Se mete para la cueva! ¡Se mete para la cueva! ¡Shh! ¡Se mete, se mete! ¡Se mete! ¡Se está metiendo! ¡Se está metiendo para la cueva! ¡Se está metiendo Mariela! Mariela, Mariela, Mariela Escúchame, el foco lo tiene preparado El foco, a ver, a ver Que se ha metido para la cueva A ver, alumbra, perfecto Vale, vale, escúchame, escúchame Mariela Con el foco, vale, tú me tienes que alumbrar Vamos a entrar, vale, no tengas miedo, vale Vamos a entrar en la cueva directamente Vale Oye, Jessica, Jessica, quédate tú aquí, vale Tengo miedo Bueno, quédate aquí, quédate aquí Mariela y yo vamos a entrar, vale Se ha metido ahora mismo para la cueva, ¿no lo habéis visto? Se ha metido ahora, está adentro, está adentro Yo tan solo voy a intentar desde fuera hablar con él Vale, a ver qué me dice A lo mejor buena persona, no es mala Lo único que está buscando es la pelota que nosotros le hemos cogido Vale, tenemos la pelota Así nos podemos hacer amigos de él Claro Mariela, ¿te quedas conmigo, Mariela? No, yo quiero entrar Claro, Mariela es fuerte Vente tú conmigo, Mariela Bueno ¿Tú puedes? Vale, quédate aquí, Jessica, que nos vamos, ¿eh? Vale, vale ¡Muy, en el árbol! Shhh, vamos, vamos, vamos Jessica, tú quédate ahí, Jessica, quédate ahí Sí Por si el hombre... Mariela, vente, vente, vente Por si el hombre no es bueno y es malo Tú puedes llamar a la policía o algo, Jessica, ¿vale? Quédate aquí, ¿vale? Voy a intentar dialogar con él Quédate aquí, ¿verdad? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí. No, no, no queremos hacerte daño. No. Queremos ser amigos tuyos. Y te da mano tu pelota. Pero quédate ahí, quédate ahí. No salgas, no salgas. No, 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 no salgas. Sí, tu pelota la tenemos. Sí, nos la hemos encontrado allí. La hemos encontrado. No, no, no. Nosotros no te la hemos quitado. No, no, se la hemos buscado y todo. No, 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 no. Venimos en su antepa. Queremos ser tu amigo. No te preocupes. Te traemos comida si quieres. Sí, 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 sí. Sí, sí, la pelota primero. Sí, 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 te vamos a traer la pelota. Vamos, vamos, vamos. Oye, Jessica, escúchame. ¿La has escuchado? Sí, va a me dar miedo. Vámonos, por favor. Pero no, tiene buena pinta. El hombre no habla mal, de verdad. A lo primero está un poco asustado también. Además, ha dicho que le demos primero su pelota. Y se hará mi ego. Y además nos ha prometido que no va a salir hasta que no tenga la pelota. Que no pase nada. Venga, corre, dalo prisa. Vamos, vamos, vamos. Coge la pelota, módila. Oye, fijaros. ¿Para qué querrá este hombre esta pelota? Está podrida, mamá. Pues no lo sé, mira, Mariela, está todo ese aporbo. Es que este hombre tiene que ser prehistórico, Mariela, seguramente. Vive ahí en esa cueva desde hace miles y miles de años. ¿Qué sí, Jessica? Seguramente. Venga, dalo prisa. Tenía el pelo negro. ¿Qué hacemos? ¿Y con calas? ¿Vamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dársela o qué? ¿Qué objetivo de like hoy, Mariela? ¿Qué objetivo de like hoy? ¡Cien mil! ¡Reventando! Reventando ahora mismo este vídeo. Cien mil like el objetivo que vamos a entrar a darle la pelota, ¿eh? Vamos a ver, Mariela. Pero si está afuera, ¿hay que darle la pelota a la mano? No, 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 Mariela. Se la tenemos que estirar a la puerta, ¿vale? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que tengo un poco de miedo. El hombre era... Está más querosa. ¿Vamos a intentarlo, Mariela? Sí. Venga, vamos, chicos. Recordad, cien mil hay el objetivo, ¿eh? Que nos vamos, vamos para adentro. Mariela, vamos. Mariela, vamos. Mariela, vamos.